Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tu vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tu vas a aprender Todo tu cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando, disfruta del areia, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar El nuevo milenio tuyo escucharás, toda la radio tu te escucharás Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar Sea la figura muy sensual, también lo gasto y vamos a saltar Sao, 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 si tu memoria baila es linda Paso pa' delante y otro pa' atrás, toda mi gente va a gustar Sigue ganando las cinturas sin parar, sus movimientos son tan ricos pa' bailar Paso pa' delante y otro pa' atrás, toda mi gente va a gustar Sigue ganando las cinturas sin parar, sus movimientos son tan ricos pa' bailar Oh, 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 oh Todo su cuerpo viene girando, como viviente en la cabeza y en los pies, en este verano que viene llegando, disfruta de la arena, el sol y el mar, en esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar, el que me movilé y tú lo escucharás, y todas las radios tú me escucharás, en esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar, me haces que sea muy sensual, dame los brazos y vamos a saltar. Sal, 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 sigo que voy a bailar, salta de un lado, paso pa' delante y otro pa' atrás, toda mi gente va a gustar, siguen rendiendo las cinturas sin parar, sus movimientos son tan ricos pa' bailar, paso pa' delante y otro pa' atrás, toda mi gente va a gustar, siguen rendiendo las cinturas sin parar, sus movimientos son tan ricos pa' bailar. ¡Eluya! ¡Eluya!